Si el exdiputado Adolfo Valderrama y otras 10 personas imputados en el caso de PAN Deportes acuden a la audiencia intermedia por delito de peculado. Vamos con Linda Frank que tiene los detalles, Linda. Este viernes continúa la audiencia de fase intermedia por supuesto delito de peculado y malversación de fondos en perjuicio de PAN Deportes donde hay 11 acusados, entre ellos el exdiputado Adolfo Valderrama. Según la Fiscalía estos delitos se dieron entre los años 2015 y 2019. Todos los abogados de los 11 acusados presentaron sus nulidades en un tiempo oportuno. No obstante fueron todas rechazadas como ya indiqué. En el juicio del Ministerio Público tenemos suficientes elementos para abocarnos a un juicio oral y público. ¿Para que no reitere la teoría de la Fiscalía de su malversación de fondos? Exactamente por parte de dos federaciones específicamente. No quisiera ahondar en nombres y definitivamente tenemos informes de auditoría que a juicio del Ministerio Público también, entre otros elementos, acopian y sustentan nuestra petición. A juicio del Ministerio Público sí hay lesión patrimonial, sí hay perjuicio a la administración pública, sí hay delito en conclusión. 3 millones de dólares aproximadamente por un lado de una federación, 233 mil aproximadamente por parte de otra federación. Nicolás Brea, abogado de Yair Peralta, dio su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en esta audiencia de fase intermedia, en donde hasta el momento se están analizando las pruebas de la Fiscalía. Bueno, hoy se analizaron las pruebas periciales y el resto de las testimoniales que hacían falta. Falta en estos momentos las pruebas documentales y una vez finalizadas las pruebas documentales del Ministerio Público, entrarán las pruebas de la parte de la defensa técnica de cada uno de los imputados que se está presentando en la acusación. En este caso no hay delito porque no existe malversación de fondo por parte de la Federación Panaméa de Básquetbol. Todos los gastos y todas las adquisiciones de los insumos y demás están debidamente comprobados en el expediente y así se va a aprobar en el juicio. ¿No hubo lesión patrimonial? No hubo lesión patrimonial en el caso de FEPABA. Se espera que esta audiencia de fase intermedia por el caso de supuesto delito de peculado en perjuicio de Pandeportes durante los años 2015-2019 finalice a mediados de la próxima semana. Hay 11 acusados, entre ellos el exdiputado Adolfo Valderrama y exdirectivos de Federaciones Deportivas del país. Luego de la fase intermedia se fijará la fecha de juicio oral en donde se determinará la responsabilidad penal o no de los 11 acusados. Con cámara de Jonathan Osorio, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda, por esa información.